Robert Alonso tiene fama de ser un gran polemista y un aguafiestas, él va siempre contra la corriente, les advierto, es un gran provocador, es el hermano cuerdo de María Conchita Alonso. Ya con esto les digo algo, aunque algunos piensan, Robert, buenas noches, que tú eres el hermano loco de María Conchita. Los dos somos locos. Pero ¿quién es el más loco? Estamos ahí compitiendo, yo creo que a veces ella es más loca que yo, a veces yo soy más loco que ella. Bueno, te he entrevistado antes... Pero perdóname, el problema está en que cuando los locos aparentamos ser más cuerdos que los que supuestamente son cuerdos en un país, la cosa está bien mala. Sí, te he entrevistado antes y tú has sido muy crítico de Capriles y de general de la dirigencia opositora en Venezuela, ¿no? Hace seis, siete semanas la gente ha salido a las calles, acabas de ver las fotos de los muchachos asesinados por la dictadura. ¿Tienes la impresión de que la dictadura está a punto de caer? ¿Eres optimista? No. De hecho estoy muy deprimido. ¿Estás deprimido? Estoy tan deprimido y tan decepcionado de lo que está pasando en Venezuela que ya ni escribo. ¿Por qué estás deprimido? Hace ya más de un mes que yo no hago un solo tuit, no respondo un solo tuit, no escribo en Facebook, no escribo en nada. Porque están desaprovechando, yo creo que la última oportunidad que tienen de ser libres. ¿Quién la está desaprovechando? El pueblo guiado por los falsos opositores, que eso tú mismo mencionaste, esos dirigentes de falsa oposición. Bueno, yo no comparto tu opinión. Yo sé que tú no la comparto. Tú dices que Capriles es un falso opositor. Sí, claro, mira. Yo digo que Capriles es un valiente opositor. Bueno, ok. Estamos en desacuerdo. Pero, ¿qué está haciendo mal el pueblo? ¿Qué debería hacer? Para empezar, en Venezuela no hay resistencia. Ellos se llaman resistencia, pero no es resistencia. Bueno, pero salen a las calles. Eso no es resistencia. Lo que resisten es las bombas lacrimógenas, están resistiendo el sol cuando se paran en una cola. Eso no es resistencia típica. No, eso no es verdad. Están resistiendo balas también. Están resistiendo balas. Eso no es resistencia. ¿Cómo que no? No. Salir a la calle y arriesgar tu vida es una forma de resistencia. Déjame explicar, porque esto es un poquitico complicado. Pareciera ser complicado. Yo no lo veo complicado. La resistencia cívica no violenta, promulgada por el doctor Gene Sharp, emanada de lo que una vez fue Mahatma Gandhi. El doctor Gene Sharp la modifica, la moderniza. Sí, sí. Yo he leído tus escritos. Ok. Entonces, es una ciencia casi exacta. Pero es lo que está haciendo Venezuela. No, no es lo que está haciendo Venezuela. ¿Qué están haciendo mal? Te lo voy a explicar. Pero brevemente. Están haciendo mal todo. Por ejemplo, en resistencia no se protesta. No se protesta. En resistencia no se denuncia. En resistencia no se confronta de la manera en que lo están haciendo. O sea, tienen que estar de pie y en silencio. No. Tienen que hacer la guarimba. La guarimba es paralizar el país de manera generalizada y sostenida. Bueno, pero están tratando de hacerla. No, no lo están. Lo que yo veo son guarimbas todos los días. Fíjate, ahí está un error. Barricada no es guarimba. Una barricada forma parte de la estrategia. Pero no sea tan exquisito. No, es que lo que pasa... No tienen otras formas de resistir. Oye, oye. Tienen escudos precarios, tienen piedras. No, es que esto no... Fíjate. Eso no es guarimba. Mira, hay... No, eso no es guarimba. Hay cuatro reglas. ¿Qué falta para que sea guarimba? Bueno, fíjate. Te voy a decir cuatro reglas de la guarimba. Primera, tranca tu intercepción más cercana a tu casa. Guarimba quiere decir refugio. Quiere decir casa, no quiere decir barricada. Tranca tu intercepción. No te desplaces más allá de 50 metros de tu guarimba, de tu casa. No te desplaces. Número cuatro, no confrontes con el enemigo. No confrontes. Número cinco, no escuches a los falsos profetas. A los falsos... Pero ¿quién ha creado esas reglas? Tú. No, no. Eso no es que la hemos creado. Espera, espera, espera. No escuches a tus falsos profetas. No te van a hacer caso porque muchos de los jóvenes admiran a Leopoldo López que está en la cárcel. No como tú y como yo que estamos en Miami. Y admiran a Capriles que está tragando gases todos los días. Exacto. Pero muchos de ellos ya... Ellos los admiran. Muchos de ellos ya le han pasado por encima a eso que llaman la mud. Ok, ok. Ahora, ¿es un error que los jóvenes tiren piedras? Es totalmente errado. Fíjate lo siguiente. O sea, no deben tirar nada. No, no tienen que tirar nada. Lo que tienen es que trancar el país. Yo te voy a hacer brevemente... Pero por ejemplo, si cae una bomba lacrimógena y la tiran de vuelta... No, 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 ellos no tienen que estar donde están las bombas lacrimógenas. Pero ellos no saben dónde le van a tirar las bombas. No, pero ven acá, Jaime. La culpa no la tienen los muchachos, la tienen la guardia. Mira, déjame explicar. Las barricadas son más antiguas que la humanidad. Si nosotros vemos la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, ahí vemos que las barricadas formaban parte de la estrategia de lucha contra el reinado. Ahora bien, si nos vamos a Ucrania en el año 2014, los ucranianos hacían tremendas barricadas. Impresionante. Yo les decía las barricadas de los castores ucranianos. Pero ellos cometieron un error. Vinieron a Miami y aprendieron de las guarimbas venezolanas. Y ahí hay un video en internet donde lo están diciendo. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos defendían las barricadas. Defendían las barricadas. Y los quemaban con lanzallamas. Y estaban muriendo. Pero llegaron a Miami, aprendieron de la guarimba, de los gochos que estaban haciéndolas bien en un principio. Y se dieron cuenta que era trancar y huir. Trancar y meterse en sus casas. Y así vencieron en tres semanas. Ahora... No, no, pero es que Ucrania no es Venezuela. No está bien. Y tampoco es Vietnam. Y a mí me parece que es de muy mal gusto lo que tú estás haciendo esta noche. Te lo digo con respeto. Bueno, está bien. Sobre la sangre derramada de tantos muchachos. Que tú digas que lo que están haciendo no es suficientemente heroico. Es totalmente errado. Mira, te voy a decir, mira... Pero ¿cómo totalmente errado? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Mira, tú acabas de hacer algo aquí. Que bueno, por eso yo estoy deprimido. Porque es que está todo el mundo en contra de Venezuela, digo yo. No, ¿cómo que todo el mundo en contra de Venezuela? Bueno, tú acá, mira, tú acabas... El mundo está en contra de Madrid, no de Venezuela. Mira, ven acá. Tú acabas de hacer algo aquí que es contraproducente para la resistencia. Contraproducente... ¿Qué cosa es lo que ha hecho Malio? Poner las fotos de los muertos. Un muerto, mira... Es un homenaje. No, esto será un homenaje después que liberemos a Venezuela. Pero no ahorita, porque ahorita... Pero tú no eres el productor de este programa. Tú no me vas a decir a mí lo que yo debo hacer. No, yo te estoy hablando de que... A mí me parece que es una manera elocuente de poner los rostros de los caídos. Bueno... No es lo mismo decir han muerto 61 que ver las caras de los caídos. Ok. Pero tú no tienes compasión con los muertos. No, yo tengo compasión. No, porque estás criticando a los muchachos. ¿Por qué no criticas a Badún? Entre los muertos hay tres muchachos muy allegados a nosotros. Pero déjame decirte... ¿Por qué no criticas a Maduro? No, yo lo critico. ¿Tú te ensañas con la oposición? Te voy a decir por qué no critico a Maduro. Te voy a decir por qué no critico a Maduro. Porque yo respeto las leyes, las reglas de la resistencia. En la resistencia tú ignoras al régimen. Lo ignoras totalmente. Y lo retas constantemente. Has dicho que no se debe confrontar, que no se debe agredir, que no se debe hablar, que no se debe vivar, que no se debe cantar. Porque estamos en una guerra asimétrica. Entonces te voy a explicar lo siguiente. Pero espera, espera, antes que me expliques. No me expliques tantas cosas. Conversemos. Sí, es una guerra asimétrica. Es una guerra desigual. Pero la está ganando la oposición moralmente. No la está ganando. Sí, señor. Moralmente. Moralmente la está ganando la oposición. Moralmente, sí. Moralmente, sí. Es como la ofensiva de Tet en Vietnam, que fue una masacre en contra de los del Vien Cong, pero fue una victoria política. No, no, no. Pero eso no es lo que nosotros queremos. La superioridad moral de esta victoria va a traer como consecuencia que en algún momento el ejército diga no más sangre. Y ahí se terminó Maduro. Y ese día quiero verte. Eso se llama una implosión militar. Y eso va a ocurrir este año. Bueno, yo no lo creo. En la manera en que están... No, porque tú eres un pesimista. Tú dices que Maduro... No, yo no soy pesimista. Ni tampoco optimista. Porque el optimismo y el pesimismo son sentimientos impundados. Y es la cara de la otra moneda. O sea, ¿qué piensas que Maduro no va a caer? No, no. Así no. Así no cae. ¿Cómo hay que... Con la guarimba. Te voy a explicar una cosa seria. Pero explícalo en términos prácticos. ¿Cómo? Bueno, paralizando el país. Barricadas y huir. Y huir. Barricadas y huir. Y así cae Maduro. No, te voy a explicar lo que pasa. Mira, en Venezuela... La única fuente de ingreso de Venezuela, ¿cuál es el petróleo? El petróleo que le compra Estados Unidos. El petróleo... El poco petróleo que están produciendo. Pero es lo que tienen. Además, para ellos es suficiente. Para ellos... El que le manda a China, ya lo pagó China. El único que le paga el petróleo es el petróleo. A China se le manda el petróleo pesado de la Faja Eronea. Pero en Estados Unidos es el que le da el cash a Maduro. Exacto. Bueno, en Estados Unidos no. Las compañías multinacionales no están... Bueno, pero deberían dejar de comprar el petróleo. Pero bueno, pero déjame explicarle algo. Viven solamente del petróleo. Es un país monocultivo. Ahora, si tú evitas que ese petróleo pueda ir desde los balancines, que están 7 días a la semana, 24 horas al día, extrayendo petróleo y procesándolo, imagínate tú que ellos lleguen y tengan una línea de producción donde tienen que hacer gasolina y tienen que cargar las gandolas, que llamamos nosotros. ¿No llamas a sabotear eso? No, no, no. Bueno, sí, saboteo. Pero fíjate cómo lo sabotea. Paralizando la línea de producción. Pues no pueden salir con las gandolas porque están todos trancados. Pero para paralizarla hay que volarla. No, no, no hay que hablar, hay que paralizar el país, hay que trancar el país. No es tan fácil trancar. Bueno, lo hicieron en serio, que Venezuela no es seria, por eso es que Venezuela posiblemente no vaya a ser libre, porque no es como Serbia. Pero no seas mezquino. No, bueno. No seas mezquino. Es muy fácil para nosotros ser valientes. No, yo fui... No, déjame decirte algo, déjame decirte algo. Yo sí fui valiente. A mí me mataron a dos hijos de crianza, degollados, como hacen en Isis. Me mataron a 32 empleados, me mataron a todos mis animales, me destruyeron mi casa, porque yo en el año 2004 sí enfrenté como había que enfrentar al régimen. Y ahora estoy aquí producto de eso, y me arrepiento enormemente de haberlo hecho. Bueno, pero... Me arrepiento enormemente, pero no me vaya a decir que yo estoy valiente. Si fui valiente, además, 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 más de 14 veces, más de 14, tengo dos tiros, más de 14 veces me metí en el Esequibo para defender el territorio en reclamación. Y le pedíamos a los comisarios venezolanos que nos acompañaban y ninguno iba. Éramos comisarios cubanos los que de la DICIC íbamos a defender el territorio del Esequibo. Desde el año 80 y pico, en el año 76, cuando nació mi hija, estaba yo en Angola, luchando... Ustedes no me vengan con ese cuento de que estoy aquí en Miami cogiendo fresco. No, yo cogí mi... yo puse mi sangre y vi niños a morir y amigos a morir. El día 4 de marzo de 2004, a tres metros de mí, mataron a mi compañero con un tiro en la cabeza. Pero lo siento. Bueno, entonces, no, no, pero no me vengan con ese cuento. No me vengan con ese cuento, no. ¿Y por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? No, no, no vuelvo por una razón muy sencilla. Mira, volví en el año... Porque va a preso. Pero volví en el año 2009 para organizar las guarimbas, por los Caminos Verdes, y los mismos que me dieron a mí en Carabobo, me dieron a mí hospedaje, me denunciaron. Por eso. Y no voy a volver más para Venezuela. Y está bien, yo tampoco voy a ir a Venezuela. Bueno, tranquilo. Pero tú no vuelves por temor a ir preso. No, bueno, pero es que ¿cómo voy a volver? Explícame cómo tú puedes volver. Por eso. Pero tú prefieres estar acá porque tienes miedo que te lleven a la cárcel. No, yo prefiero estar aquí porque quiero mi vida. Capriles está allá y todos los días se arriesga que lo metan preso. Y qué cosa tan rara que a Capriles no lo metan preso. Mira, yo no sé... Cualquier día lo van a meter preso. Bueno, cualquier día, pero hasta ahora no lo han metido. Pero se arriesga. ¿A qué se arriesga? Yo no lo creo, yo no lo creo, yo no lo creo, yo no lo creo. Ellos están evitando que la gente salga a guarimbiar. Poniéndolos a marchar, poniéndolos a un guaraleo, como le digo yo. Es como, por ejemplo, un médico que le mande aspirina a un enfermo de dengue hemorrágico. Lo va a matar y está mandando la aspirina, pero lo va a matar eventualmente porque no lo puede matar. ¿Tú crees, tenemos que ir al corte, para serenarnos los dos, tomar un poco de aire? ¿Tú crees que la oposición debería armarse? No, no te estoy diciendo que no debe confrontar. Lo que tienen es que trancar el país. Trancan el país con las barricadas y tú vas a ver cómo cambia la situación. Si tú evitas una semana, con cualquier cosa, inclusive está el carrazo. Te viene la ballena, el rinoceró. Y lo vuelves a quitar. Pero mira, mira, yo estoy convencido de que Venezuela es un país bipolar. Bueno, tú y yo también somos bipolar. Mira, mira, ahorita estamos en una euforia. Ahorita estamos en una euforia. Sí. En una euforia. La hemos estado en el 2004, en el 2014, y ahora estamos repitiendo esa euforia. Pero después entramos en una euforia, como los bipolares. Y nos achantamos, y estamos 2, 3, 4, 5 años, 10 años a achantar. Ese es tu pronóstico, yo no lo comparto. Bueno, está bien, por eso te dije que tú me vas a invitar. La última vez que me vas a invitar va a ser cuando esto termine. Si siguen así, entonces me vas a invitar para yo despedirme totalmente y no querer saber nada más. No te despido, no te despido, esta no es la última vez. Habrá muchas otras ocasiones en que tendremos estas polémicas tan acaloradas. Regresamos con Robert Alonso, no nos dejen solos y ya volvemos. Ha venido esta noche un gran polemista, un gran defensor de la libertad. Nacido en Cuba. Cienfuegos. Cienfuegos. Pero creció, se casó, tuvo sus hijos en Venezuela. Robert Alonso. ¿Qué es lo que tú sientes por Maduro, Robert? No, Maduro es el enemigo. Por cierto, al enemigo en una guerra, y estamos en una guerra, tú no le pides que te suelten a los prisioneros. Tú no lo estás denunciando constantemente. La gente cree que denunciando las atrocidades de Maduro, el mundo va a saber lo que está pasando. No, no, mira, a ti te consta que desde este programa contigo nosotros denunciamos en el 2015 las actas de la traición, firmadas, por cierto, con los mismos líderes que están ahorita liderizando la libertad de Venezuela. ¿Qué sientes tú por Leopoldo López? Leopoldo López es un individuo o que está, es parte de esta confabulación en contra de Venezuela, o es un tonto, porque ven acá, ¿cómo se entrega Leopoldo López? ¿Para qué se entrega? ¿Ser como Cristo que murió en la cruz para borrar el pecado original de la humanidad? ¿Qué es eso? Aparte, te voy a decir algo. ¿Tú crees que no debió entregarse? No, no, no solamente eso, sino que Leopoldo López, la entrega de Leopoldo López le ha hecho mucho daño a Venezuela, y te lo voy a... Permíteme, por favor, te dirá. ¿Qué debió hacer Leopoldo? No, no, hice la resistencia verdadera. Pero le hubieran encarcelado igual. Bueno, entonces no tiene... Eso es lo que hacen, que como me van a encarcelar, entonces hablo a medias tintas. No, o te vas de Venezuela y desde el exilio, como muchos han hecho, lo hizo De Gaulle, lo hizo el mismo Imán Comeini, desde una carpa en París. O sea, irse al exterior no te mata. No hay ningún líder opositor allá que tú admites. Ninguno, ninguno. Y te digo una cosa, si nosotros estamos en... si Venezuela está en una tiranía, si Venezuela está en una tiranía, y yo hago una cosa peor todavía, una tiraca castroestalinita con el aderezo del narcotráfico. ¿Cómo van a permitir oposición? Pero ¿sabes cuál es el problema contigo? ¿Cuál es? Y te lo digo con cariño. Dímelo. Que tú criticas más duramente a Leopoldo, a Capriles, a María Corina, a Borges... Que al régimen. Que al régimen. Porque al régimen... Entonces parece que tú fueras un topo del régimen. No, bueno, me lo han dicho mucho. Es que los cornes a parir a los de la oposición, todos son malos. Te pregunto por Maduro y dices, bueno, Maduro, en fin, es un adversario al que hay que ver con respeto. No, no, con respeto yo no te estoy diciendo. No, 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 yo no te lo estoy diciendo. Pero a los otros muchachos los pones a la parrilla. No, no, es que yo estoy promoviendo, estoy promoviendo desde el año 2003 lo que yo considero que es, y lo considera el régimen también, la única estrategia que los saca del poder. Pero ¿sabes qué? Tú no eres el presidente de Venezuela en el exilio. No, ni me interesa. Yo tampoco soy el presidente del Perú en el exilio. Tú no eres el líder de la oposición. No, ni me interesa. Es más, yo estoy en contra. Pero tú quieres que toda la oposición te haga caso a ti. Pero Jaime, oye, tú me vienes a entrevistar a mí y tú vas a hablar más que yo. Mira, déjame decirte. No, 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 eso es así, eso es así, eso es así. Tú hablas más que yo. Si tú quieres yo te entrevisto a ti. Estamos conversando. No, no, yo sé, pero óyeme lo siguiente, fíjate, fíjate, que además me saca del, 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 fíjate, el liderazgo, el liderazgo, el liderazgo, mira, yo estoy en contra del liderazgo unitario, personal. Sí, está claro, está claro. La resistencia está en contra de ese liderazgo. Le llaman liderazgo colectivo, a mí no me gusta esa palabra, le digo liderazgo compartido. Es más, en el año 2014, con más de 11 millones de personas escuchándome, yo le dije, y mire, yo, yo me puedo vender, a mí me ofrecen 5, 6, 10 millones de euros, y mañana digo que la guarimba no sirve, y esto y lo otro, y para aquí y para allá. No sigan a personas, sigan las, las estrategias que esa persona está proponiendo si ustedes consideran que es correcta. Entonces yo estoy en contra de todos esos liderazgos, ¿ok? Ahora bien, pero quiero que me des una palomita, como decimos en Venezuela, para explicarte algo muy importante. ¿Te alcanza con 10 segundos? No, yo me, llega y se entrega a Leopoldo, ¿ok? Y manda a su mujer por el mundo a pedir su libertad. Y va al Papa, para la inmensa mayoría de los venezolanos, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Sí. Y para la inmensa mayoría de los venezolanos, Cristo es Dios. Dios. O sea que el Papa es el representante de Dios. Correcto, la palabra de Dios. Exactamente. Entonces va la Lidia Antintori y se entrevista con el Papa, para pedirle al Papa que interceda por Leopoldo. Ojo al Papa, que ahora va a lloverle al Papa. Y luego te digo, no, 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 espérate, el Papa no hace nada. O sea que el vicario de Cristo en la tierra, de Dios en la tierra, no pudo lograr nada. Nada, nada. Luego va y se entrevista con Trump, el hombre más poderoso, supuestamente, del planeta Tierra en estos momentos. Sí. Y no hace nada. Entonces, ¿cómo queda el venezolano de a pie, que no tiene una Lidia Antintori, que vaya por el mundo a hablar con el Papa y con Trump? Se da muy mal. Descorazonado, dices tú. Descorazonado. Ahora te pregunto, ¿debería ser algo? Bueno, el Papa no va a hacer nada, el Papa es de izquierda, pero Trump, ¿qué podría ser Trump? No va a ser nada tampoco. No, mira, Trump... Pero podría ser algo. Mira, Trump, 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 lo que podría ser, ¿tú sabes lo que podría ser Trump? Dejar de comprar petróleo. No, tú sabes lo que podría ser Trump para volver a ser grande este país, no solamente volver a ser grande este país, para hacerlo grande, de verdad, a probar dentro de unos meses el capítulo tercero de la ley del Porto y ya está, y libera a Venezuela, libera a Cuba, y el que se mueva raro pierde. Sí. Porque el capítulo tercero sí tumba a dictadores, sí tumba a los Castro, sí tumba a Maduro. ¿Se justifica que Trump, como Venezuela es un narcoestado, intervenga militarmente? Bueno, es que Venezuela es un peligro para Estados Unidos. Por eso, que traigan a Cabello, a Tarek Laisal, que los traigan. Se justifica, ¿cómo no? Se justifica. Por fin tenemos una coincidencia. No, claro, pero que si es así, es que mira, es que mira, la comunidad internacional toda debería estar interesada en que Maduro no esté ahí, en que los Castro no estén ahí. ¿Tú sabes cuántas muertes han producido los Castro? ¿Cuántas muertes ya? Espérate, y vamos con casi 60 muertos, creo, ¿no? 61. 61 muertos, ok. Espérense a que vengan las intervenciones internacionales, lo que llaman ellos, bueno, intervenciones internacionales, guerras extraterritoriales, para que vean cómo mueren miles, decenas de miles de jóvenes venezolanos. Ahorita no han muerto nada, deja que empiece la guerra en Angola, o en Angola no, pero en cualquier lugar del mundo. No, misiones internacionalistas. Hay una ley en Venezuela, promulgada en el 2008, donde obligan a los jóvenes, y no tan jóvenes, a participar en misiones internacionalistas. Los venezolanos no saben lo que es misión internacionalista. O sea, ¿tú crees que Venezuela va a ser otra Cuba? Peor que Cuba. Peor que Cuba. Peor que Cuba. Claro. Pero si serás exagerado. Si serás exagerado, hombre. Mira, mi esposa, que está aquí presente, tiene una teoría que yo la respeto. Ella dice que es más, que es peor que Cuba y es menos humanista o humanitario que Cuba. ¿Por qué? Porque los cubanos, desde el principio de Fidel, ya sabíamos lo que estaba pasando. Ya sabíamos, el paredón se instauró desde el día en que bajaron de las lomas, las cárceles se abarrotaron. Entonces los cubanos tomaron una decisión. Vamos a irnos primero a Vallecochino, a otras dos más intervenciones militares, a guerrillas, dos guerrillas, cualquier cantidad de sabotaje. Pero Maduro no es Pidel. No, pero si es que Maduro no es nadie. Por eso. Maduro no existe. Maduro es un estúpido. No es estúpido. Maduro no es estúpido. Ah, es inteligente. No, posiblemente. Es más inteligente que Pidel. Lo que pasa es que es un gran ignorante. Pero Maduro no puede ser. Bueno, imagínate, si tú dices que Maduro es estúpido, ¿cómo será el resto de los venezolanos que están pisoteados por Maduro? Entonces, no, 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 no. Maduro es muy hábil. Maduro es muy hábil. Le dio la vuelta a Chávez, dejó a Chávez chiquitito, comprende, y está ahí haciendo lo que le dice. No termines elogiando a Maduro por el amor. No, yo no lo estoy elogiando. Vuelve pronto aquí al programa, Robert Alonso. Gracias por tu elocuencia.